Ladies and gentlemen, Michael Bolton. Estoy muy emocionada por estar aquí en Starlight. Tengo ganas de conocer el Sandra Sbar, que me han dicho que es maravilloso. Sábado noche, diecinueve ochenta. Tengo bebidas frías en la nevera. Noche ochentera, toda la noche entera. Tú ven en la cadera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera era, eh, eh. Como una noche ochentera era, eh. Ladies and gentlemen, Michael Bolton. Well, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just the love of this land can burn me. Now, stand by me. Stand by me. Stand down. Stand by me. y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!